Abba Kadosh, sea tu bendito Raja Kodes, ministrando este tema, no queremos oír palabra de hombre, queremos que nos des sabiduría y discernimiento de tu bendito Raja Kodes, sujetamos todos los demonios en el nombre bendito de nuestro Adon, Yahshua Mashiach, y los echamos fuera en tu nombre, en el nombre de nuestro Adon, Yahshua Mashiach, y los echamos fuera en tu nombre, siéntense por favor hermanos, sean bienvenidos todos, hermanos, hermanas, amigos y amigas, soy su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Dr. Javier Palacio Celorio, Roy de la Key Lago Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México, en este momento están apareciendo en su pantalla, los sitios en internet que puede usted consultar, hay videos, audios, apuntes, que puede usted bajar, copiar y regalar, todo el material, es gratuito, en esta congregación, no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso, Ahora, entro de lleno al tema, el gobierno mundial ya está operando, voy a utilizar unas diapositivas, después daré la palabra a nuestro amado Ag Luis Cervantes, para que él continúe con el tema, Pero yo quiero platicarles cosas muy importantes, por favor, mucha atención, vamos a ver la pantalla y la primera diapositiva, y yo voy a bajar aquí, a este otro atril, para poder ministrar, lo que quiero compartirles el día de hoy, Y, por favor, apagamos todas las luces, apagamos todas las luces, por favor, Absolutamente todas las luces, bueno, aquí tenemos un dibujo, es un dibujo que hizo un arquitecto romano, de nombre Marco Vitruvio, De hecho, se ha considerado el dibujo, bueno, quiero decir esto, este dibujo ya en sí es de Leonardo da Vinci, Pero Leonardo da Vinci, se inspiró, en el arquitecto, Marco Vitruvio, para hacer este dibujo, Ahora, el hombre de Vitruvio, como se le conoce, por cierto, el arquitecto Vitruvio, vivió un año, un siglo antes de Yahshua Mashiach, Entonces, él describió, las proporciones ideales, que tiene que tener un hombre, Si ven de acá, si no, puedes pasarse a otro lugar, es muy importante todo esto, Entonces, decía yo, que Marco Vitruvio empezó a dibujar esto, pero el que lo perfeccionó fue Leonardo da Vinci Ahora, las proporciones ideales, es decir, estas son unas notas que hizo Leonardo da Vinci, Y cuando él quería, que todo el público pudiera ver fácilmente sus escritos, Él escribía de una forma normal, Pero en este caso, escribió de una manera que se llama epicular, Es decir, al revés, ahora vemos al hombre, dentro de un círculo, y también dentro de un cuadrado, Y vemos dos posiciones, interpuestas, Pero al mismo tiempo, estas dos posiciones sobreimpresas, De brazos y piernas, Hacen más de 12 a 16 posiciones del hombre, La idea fue esta, Dar las medidas exactas, De por ejemplo, la frente, Hacia donde nace el pelo, El largo de los brazos, El largo de las piernas, Y el ombligo, por ejemplo, Quiero decir esto, En esta gráfica que estamos viendo, Yo le pedí a nuestro amado, a Luis Cervantes, Que tapara los órganos sexuales, Masculinos, Porque en el original de Leonardo da Vinci, Se ven los órganos sexuales, Pero bueno, estamos en una Keila mesiánica, Y tenemos que guardar respeto, Bueno, la idea de Leonardo da Vinci, Es que tomando un compás, Del ombligo, Y hacia alrededor, Es el centro del cuerpo, En un hombre perfecto, De eso se trata, Entonces son medidas exactas, De la frente, La cabeza, El pecho, Digamos, ya lo que expliqué del ombligo, Las manos, los brazos, Las piernas, Los pies, Etcétera, Entonces la idea es esta, El arquitecto Vitruvio, Que trabajó, por cierto, Para Julio César, Quería dar el prototipo, Del hombre perfecto, Pero Leonardo da Vinci, Lo retoma, Y trata las proporciones humanas, En uno de sus diarios, Ahora, Hay que aclarar esto, Y observar esto, Por favor, Atención, Marco Vitruvio, El arquitecto, Y Leonardo da Vinci, Los dos, Italianos, Los dos, Romanos, Por favor, Si pueden tomar nota de esto después, Es muy importante, Ahora, Ya expliqué sobre la escritura, Pecular, Es decir, Al revés, De Leonardo da Vinci, De alguna manera, Leonardo da Vinci, Pensaba que, Así se dificultaba, La lectura, De sus textos privados, Y cuando quería, Desea yo, Que todo el mundo, Lo leyera, Bueno, Escribía de una forma natural, Ahora, En pocas palabras, ¿Qué es el hombre de Vitruvio? Es el hombre perfecto, El hombre ideal, Repito, El hombre ideal, Ahora, Es muy importante, Lo que voy a mencionar, La élite mundial, Está mandando un mensaje, Bien claro, De lo que harán, En el año 2019, Pero antes de pasar, Al estudio completo, Quiero decir esto, El arquitecto, Marco Vitruvio, Que decía yo, Vivió en el siglo, Uno antes de, Yashua Mashiach, Él escribió, Aproximadamente, Dieciséis textos, De arquitectura, Mucha atención, Hermanos, Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, Se basó, En estos libros, Para sacar, Sus conceptos, Ahora, Fue del libro, Tercero, Y del capítulo, Primero, De los textos, De Marco Vitruvio, Que dibujó, Este hombre ideal, En lápiz, Y tinta, Pero repito, A ver, Vamos a armar, El cuadro, Todo, Repito, Dieciséis textos, De arquitectura, Pero, Este dibujo, Por así decirlo, Que retomó, Leonardo da Vinci, Está, En el libro, Tres, Y en el capítulo, Uno, Ahora, La élite, Como vamos a ver, En unos breves momentos, Está mandando, Un mensaje muy claro, Ellos, Inclusive, A veces, Saben, Mucha Torah, Desgraciadamente, Más, Que muchos, Que se dicen, Mesiánicos, Porque el mensaje, Que están mandando, Es, Libro tercero, Es decir, La madrugada, Del tercer día, Para que se me entienda, Libro tercero, Tercer día, Capítulo uno, La madrugada, Del tercer día, Y nosotros sabemos, Que Israel, Ya cumplió, Setenta años, Como nación, El catorce de mayo, De este año, Que está por terminar, Dos mil dieciocho romano, Más aún, Da Vinci, Dibuja al hombre, Dentro de un círculo, Eso significa, El hombre como centro, Del universo, Ahora, Sabemos perfectamente, Que Yahweh, Es el creador de las cosas, Y esto, Que estoy comentando, De la élite, Están utilizando esto, Para decir, Bueno, El hombre ideal, El hombre es el centro, Del universo, Pero vamos a hacer, Que el hombre ideal, No sea el ideal, Como lo dice Dios, Como lo dice Yahweh, Sino como lo decimos nosotros, Dice la élite, Ahora, El hecho de que esté, En un cuadrado, El cuadrado, Significa la base, De lo clásico, El cuadrado, Se emplea, En toda la arquitectura, Clásica, Esto es importante, Aquí se ve, Por ejemplo, El uso del ángulo, De 90 grados, Y la simetría, Son bases, Grecolatinas, De la arquitectura, Eso lo saben, Perfectamente, Todos los arquitectos, E ingenieros, Entonces, Es muy importante, Grecolatinas, Lo que acabo de mencionar, Ahora, Atención, Una pregunta, ¿Qué planea la élite mundial? Lo que están diciendo, A través del dibujo, Que vamos a presentar a continuación, Es, Primero, Que habrá problemas en Roma, Ese es el mensaje, Porque recuerden, Marco Vitruvio, Leonardo da Vinci, Los dos italianos, Los dos romanos, Entonces, En el año 2019, Según la élite, Va a haber muchos problemas en Roma, Y desde luego, El mundo, Y recuerda, Que en Roma, Está el Vaticano, Ahora, Número dos, No todo, Es descubierto, Porque inclusive la élite, Por así decirlo, Entre comillas, Respetó la letra, Epicular, Es decir, La letra al revés, Esa es una especie, Como de mensaje, Subliminal, Entonces, Respetó la letra inversa, De Leonardo da Vinci, Y eso quiere decir, Que es un mensaje, Obscuro, Que está dando la élite, Y está diciendo, No todo es revelado, Ahora, Número tres, El hombre perfecto, El hombre perfecto, Para Elohim, Para Dios, Para los nuevecitos, Para Yahweh, Pero, Lo que están diciendo, Con la portada, Que vamos a presentar a continuación, Es el hombre, Perfecto, Para la élite mundial, O sea, El hombre que la élite, Quiere, Habla, La portada que vamos a presentar, La podemos poner, Esta es la portada, De El economista, Esta portada, La sacan cada año, Hermanos, Mucha atención, Entonces, El anterior dibujo, Es el hombre perfecto, Para Elohim, Pero aquí, En esta portada, Estamos viendo, El hombre perfecto, Que la élite mundial, El gobierno mundial, Quiere, Habla de guerra, Por lo tanto, Si hay guerra, Hay peste, Y por lo tanto, Hay hambruna, Y habla, Del control de la humanidad, Por la ilusión, Eso es muy importante, Ahora, Elohim, Se vale de todo, Para cumplir sus profecías, Ya que la gente, Ha rechazado a Yahweh, Y a su bendita Torah, Entonces, Yahshua, Envía un poder engañoso, Para que se pierdan, Eso dice, La Biblia, El Tanaj, En esta portada, Que vamos a analizar, Vemos, El apocalipsis, En movimiento, Ahora, Vemos también, Como se utilizó, La geometría, Por así decirlo, De Leonardo da Vinci, Pero en este caso, Utilizada, Para dar un mensaje, De lo que la élite, Quiere, Es decir, De el hombre, Ideal, Pero para la élite, Ahora, La geometría, Estoy refiriéndome, En sí, A los, A los, Planos, Y a los, Planes, Exactos, De la élite, Así como veíamos, Sobre el cuadrado, Y el ángulo, De 90 grados, Tú y yo sabemos, Que eso es geometría, Y que esos son planos, Y unos, Planos de arquitecto, Se utilizan, Para usar, Unos planes, Y ahí viene la palabra, Para construir una casa, En este caso, Los planos, De la geometría, De Leonardo da Vinci, Para los planes, De la élite mundial, Para el año 2019, Ahora, La simetría, De Leonardo da Vinci, Por así decirlo, Es exacta, Es exacta, Bueno, La exactitud, De la simetría, De la élite, Es lo que quiere hacer, Entonces, Voy por puntos, Para que se pueda ver, Entonces, Esta es la portada, De la economista, Para el año 2019, Ahora, Quiero que sepan, Que esto, Lo sacan cada año, Cada vez, Que va a iniciar, Un año gregoriano, Ellos lanzan, Esta portada, Una portada, Y quiero que sepan, Que todo se cumple, Porque es la voluntad, Del eterno, Entonces, Vuelvo a repetir, La gente no ha querido, A Yahweh, Ni su bendita Torah, Y entonces, Les envía, Un poder engañoso, Para que se pierdan, Ahora, Aparte, En el año 2019, Serán, Los 500 años, De la muerte, De Leonardo da Vinci, Y ya nada más, Como un dato, El hombre de Vitruvio, De Marco Vitruvio, Fue hecho, En el año, 1490, Vamos a empezar, Por la cara del hombre, Haciendo un acercamiento, En la cara del hombre, Vamos a analizar, Hay unos lentes, De realidad, Virtual, Eso es lo que quiere, La élite, Tener controlada, Totalmente a la gente, Por medio de la ilusión, Y yo he estado, Ministrando con ustedes, Todo lo que tiene que ver, Con el ego, La ilusión, Lo ilusorio, La percepción, Etcétera, Ahora, Vamos a dar, Un vistazo a las manos, Entonces, Todo esto es ilusión, Ahora, Aquí en las manos, Vimos que, En el hombre de Vitruvio, O de Leonardo da Vinci, No tenía absolutamente nada, Entonces, En esta mano, Tiene marihuana, Señal de que la marihuana, Va a ser legalizada, En todo el mundo, En la otra mano, Tiene una pelota de béisbol, Señal de que la gente, Está absorbida por los deportes, Para las personas, Los hermanos que tienen, Algún uso de cable, Visión, De cable, De TV, Ustedes pueden ver, Que la mayoría de los canales, Son de deportes, Porque la élite mundial, Tiene controlada a la gente, Por medio de los deportes, En esta otra mano, Tiene un celular, Porque está siendo controlada, La humanidad, Por medio del celular, No nada más, Para distraerle, En la ilusión, No, Sino, Para tener localizadas, A todas las personas, En el mundo, En la otra mano, Tiene una balanza, Pesando a la gente, Podemos hacer un acercamiento, Si se puede, Vean, La gente, La que vale, La que no vale, Y recuerdan, Ese es uno de los jinetes, Del apocalipsis, Ahora vamos a ir al antebrazo, Aquí vemos, Una especie de tatuaje, Y ese tatuaje, Significa transgénero, Entonces, Todo esto tiene que ver, Amados a Him, Con desviar la atención, Mundial, Hacia lo ilusorio, Los lentes, La realidad virtual, La droga, Deportes, Transgénero, Celulares, Internet, Y la balanza, Ahora, Hay otras cosas, Que voy a omitir, Para que nos evitemos, No por miedo, Sino por estrategia, Para que, No tengamos, Una censura, De parte de YouTube, Y nosotros bendecimos, A todas las personas, Que trabajan en YouTube, Pero voy a omitir, A omitir ciertas cosas, Entonces, Eso es lo que la élite, Quiere, Ahora, Hay un cardenal, Muy cercano, Al Papa Francisco, El actual Papa, Este cardenal, Se llama Pietro, Parolini, Y es muy probable, Que en el año 2019, Llegué a ocupar, El cargo de Papa, Es muy probable, Esto es mucho, Muy probable, Ahora, Voy a seguir ministrando, Tenemos los cuatro jinetes, Del Apocalipsis, Vamos a hacer, Un acercamiento, Y, Van ustedes a observar, Aquí, Perfectamente, Los cuatro jinetes, Del Apocalipsis, Bueno, En primer lugar, El arco, La espada, En sí, La muerte, Como tal, La hambruna, La balanza, Ahí vemos, Los cuatro jinetes, Del Apocalipsis, Recuerden esto, El que manda, Es Yahweh, Sin embargo, Él utiliza, A la gente rebelde, Para darle, A la gente rebelde, Más de lo que quiere, Pero, Esto es muy delicado, Todo lo que ha salido, En las portadas anteriores, Todo se ha cumplido, De ellos, De hecho, Ellos tienen el poder, Ahora, Encontramos aquí, Una cigüeña, Y esa cigüeña, Si hacemos un acercamiento, Tiene un código de barras, Porque los niños, Ya están siendo, Genéticamente modificados, Eso significa, La cigüeña, Con el código de barras, Entonces recuerden, Que una cosa, Es el hombre ideal, Y otra cosa, Es lo que la élite, Quiere, Como hombre ideal, Ahora, Vamos a pasar, Al reconocimiento facial, En esta parte, Vemos el reconocimiento facial, Y sobre eso, En unos minutos, Más, Nos va a hablar, Nuestro amado, Luis Cervantes Garduño, Y esto, Es ya, En todo el mundo, Y él, Nuestro amado, Nos va a explicar, El porqué, El reconocimiento, Facial, Va a ser implementado, Totalmente, En el año 2019, Para el control, De bancos, Etcétera, Todo tipo, De transacciones, Etcétera, Ahora, Observamos aquí, Un oso, Panda, Lógico, Representa China, Está sentado, Sobre el mundo, Y vemos aquí, A Donald Trump, Y al presidente Putin, De Rusia, Y miren, La escritura, Es al revés, Epicular, Entonces, El oso, Está enojado, Porque ciertamente, Los aranceles, Que ha puesto Donald Trump, Lo tienen enojado, Es decir, Él está enojado, Más bien, Está viendo hacia, Hacia Estados Unidos, Aunque está entre Estados Unidos, Y Rusia, El oso, Está más enojado, Contra Estados Unidos, De hecho, Rusia, Y China, Son comunistas, Bueno, Entonces, El reconocimiento facial, Va a ser algo, Importante, Recuerden, Ahorita nos va a hablar, Más nuestro amado, Luis, Ahora, Se ha especulado, Mucho, Quien es Pinocho, Pero, Por las características, Que tiene, Es el presidente, De China, Por todo lo que, Está haciendo, Este hombre, Que vemos, Barbado, Aquí abajo, De un apellido, Lederban, Él, Él, Siempre se preocupaba, Por la libre expresión, Por la libre prensa, Pero, Esto es irónico, Que lo hayan puesto acá, Es una burla, Que lo hayan puesto acá, Porque, En el año 2019, Es cuando, Más censura, Va a haber, En todo el mundo, Ya lo veremos, Desgraciadamente, Es así, Ahora, Vemos un tornillo, Acá, El tornillo volador, Acá, Eso, Este tornillo volador, Se llama así, Es un dibujo, De Leonardo da Vinci, Y vemos la luna acá, Porque fue, Yo lo he ministrado siempre, Que fue una broma, Una burla, Porque el hombre, Nunca ha llegado a la luna, Como se supone, Que llegó en el año, 69, Ahora, Es que, El mundo entero, Por así decirlo, Quiere ir, A la conquista de la luna, En el año 2019, De hecho, Israel, Va a lanzar, Una sonda espacial, En febrero, Del 2019, Pero también, Estados Unidos, Y también Rusia, Y también China, Por eso está, El tornillo volador, De Leonardo da Vinci, Vemos un volcán, Acá, Y es que, Realmente, Me llamó mucho la atención, Que ayer, Hubo una erupción, Volcánica en Roma, En Italia, En Roma, En Italia, En Roma, A ver, ¿No será que ya, Adelantaron los planes? Es una pregunta, Una pregunta especulativa, Entonces, A ver, La idea es, Que va a haber, Muchas erupciones, Volcánicas, De hecho, En este año, 2018, Se ha visto, Erupciones volcánicas, Terribles, La última, En Indonesia, Causando un tsunami, Quiero que sepan esto, Hermanos, Tú lo sabes, De hecho, El gobierno mundial, Tiene todas las armas, Como el arma Harp, Para provocar, Erupciones volcánicas, Y tú dirás, Entonces, ¿Dónde está la mano, Del Todopoderoso? ¿No es el que, Él, El que trará, Los juicios? Recuerden, El Eterno, Permite, Enviar un poder, Engañoso, Para que se pierdan, Porque no han querido, La bendita Torah, Porque no han querido, La bendita Torah, Encontramos aquí, Un perro, Bulldog, Significa Inglaterra, Por la bandera, Y realmente, Es que está enojado, Y al mismo tiempo, Se refiere al Brexit, De hecho, Aquí está escrito, Al revés, Brexit, Por la salida de Europa, Entonces, Eso va a crear muchos conflictos, Está por acá Gandhi, Y esto fue sacado, De una fotografía real, Si ustedes revisan la historia, La India, Se independizó de Inglaterra, Y eso el Eterno lo permitió, Es decir, Yahweh permitió, Que perdieran la India, Porque, La Inglaterra, El Reino Unido, Dividió la Tierra de Israel, Entre palestinos, E israelitas, Entonces, Esta imagen de Gandhi, Con la rueca, Es muy famosa, Porque es tomada, De una fotografía real, Encontramos aquí, Un elefante indio, Por el tipo de las orejas, El elefante africano, Es más grande, Entonces se refiere, Por los tapetes, Las cosas que, Bueno, Después vamos a platicar, Más de eso, Que utilizan los hindúes, Para adorar a sus, Más de mil dioses, Miles de dioses, Y vemos una flecha, Como la de Wall Street, Y la bolsa, De valores, Que significa, Que la India, Puede tener un repunte, Económico, Recuerden, Recuerden que en la India, Una vaca, Es sagrada, Pero eso sí, Tienen para armas nucleares, Entonces, Prefieren matar al pueblo de hambre, No matando una vaca, Y comiéndose un buen filete, Pero eso sí, Tienen armas nucleares, Bueno, La idea es esta, Esta es la imagen, De lo que se espera, Para el año, 2019, Y lógico, Se aproxima a guerra, Se aproxima a bruna, Aquí tenemos por fin, Por ejemplo, Un auto eléctrico, Que cuando se empezó a hablar de ellos, Decían, No, Eso no va a durar, No, Pero es que el petróleo, Prácticamente, Aunque no se crea, Se está acabando, Y hay tanto que hablar de eso, Porque el petróleo se está acabando, Entonces va a haber más autos eléctricos, En el año 2019, De hecho, A finales de este año, 2018, La mayoría de autos, Ya están siendo eléctricos, En cuanto a la producción, Para el año 2019, Recuerda que en el año 2018, Salen los del 2019, Ahora, Todo esto, Más otras cosas que omito, Por tener precaución, Cuidado, Etcétera, Todo esto, Es lo que ya tienen preparado, La élite mundial, Vemos unas boletas, De votación, Por acá están, Y tienen la bandera, De Sudáfrica, Va a haber elecciones allá, Y todo eso lo controla, La élite mundial, Es decir, El gobierno mundial, Controla perfectamente, A todos, Los gobiernos del mundo, Todos están de acuerdo, Hermanos, Y reprendemos todo esto, En el nombre bendito, De Yahshua Mashiach, Hay otras cosas, De lo que significa esta mujer, Esta mujer, Lo que está escrito acá, El animalito de acá, Hay otras cosas más, Pero las voy a omitir, El mensaje en sí, Es controlar al hombre, Pobre de aquel, Que su Dios, Su Elohim, No sea Yahweh Cevabot, Porque va a ser engañado, De una manera total, Ahora voy a dejar, El micrófono, A nuestro amado, Luis Cervantes, Para que él continúe, Y pongan mucha atención, Porque la cosa es bastante grave, Porque la cosa es realmente serio, Shalom amados a Him, Bendito al Abakadosh, Por cada uno de ustedes, Ajayot, Vamos a comenzar, Por ver esta imagen, Esta es una imagen, Que fue tomada, Según unas fuentes, Desde un satélite, En China, O bien, Algunos dicen, Que es de la parte superior, De un edificio, Lo más importante, Resaltar aquí, Es la calidad, De la fotografía, A simple vista, Parece una foto aérea, Como cualquiera, Pero esta foto, Fue tomada, Con una cámara, Que tiene 25 mil, Millones de píxeles, La cámara de tu celular, O del mío, Tendrá ocho, Diez o doce, Pero esta tiene 25 mil millones, ¿Qué es lo resaltable, De esta fotografía, Con esta fotografía, Podemos hacer acercamientos, Tal vez esto, Parezca normal, Pero a partir de este, De este punto, Es donde se vuelve, Inquietante, Todas estas personas, Estaban en un día normal, Haciendo sus actividades, Y fueron, Capturadas, En una fotografía, Y sin que ellos, Lo supieran, Hoy tú y yo, Acercándonos en la fotografía, Podemos saber, Que estaban haciendo, Aquí estaban tomando, Una fotografía, Podemos acercarnos, Un poco más, Aquí estaban vendiendo, Algunas cosas, Podríamos inclusive, Leer, Qué es lo que está escrito acá, Pero vamos más allá, Vamos a ver, A las personas, Que no estaban, Ni siquiera cerca, Del edificio, Del satélite, Que iban caminando, Tal vez normal, Que estaban caminando, Just normalmente, Mira, Aquí están, Tal vez, Alguien, Alguno de los ajim, Que fuera pasando por ahí, Esperemos que no, Pudo haber salido, En la fotografía, Esto es inquietante, Ajim, Es importante, Cuántas de estas personas, Sabrán, Que ahora, Hay un registro en internet, De cada uno de ellos, Que estaban haciendo, Si iban, En una bicicleta, O en su vehículo, Etcétera, China es uno de los países, Más avanzados, En los sistemas, De videovigilancia, Y aquí podremos, Después, Ustedes pueden buscar, La fotografía en internet, Pueden ir a puntos, Muy, Muy lejanos, Y de todas maneras, Ver a la gente, Que estaba allí, Obviamente, Tendrá mayor o menor resolución, Pero como veremos aquí, A continuación, No es necesario, Para saber quiénes eran, Vamos a regresar, A la presentación, La fotografía, Ustedes la pueden buscar, En internet, Es algo asombroso, Y todo está basado, En lo que mencionaba, Nuestro amado Roe, El reconocimiento facial, ¿Qué es el reconocimiento facial? Es una forma, De identificación, De una persona, A través de sus datos, Biométricos, Antes era, Nada más, Una imagen, Pero hoy se puede, Leer a través de una cámara, El iris de los ojos, Por ejemplo, La evolución de las cámaras, Ha llegado a esto, Esto es un sistema, Real, Ustedes lo pueden, También confirmar, En internet, Este es un video, De los sistemas, De vigilancia, En China, Vamos a dejarlo correr, Si ustedes ven, Carro, Cada motociclista, Cada peatón, Tiene un registro, Si nosotros, Hacemos, Una pequeña pausa, Vamos a ver, Que aquí, La cámara, Y el sistema, Es capaz de identificar, Si es un vehículo, Un carro, Un SUV, Una camioneta, Un camión, Si es un ciclista, Si es un peatón, Si el peatón, Es un hombre, Si es un adulto, Si es una mujer, Etcétera, Todo esto, De manera automática, Además, Va registrando, Cuántos ciclistas, Cuántos vehículos, Cuántos peatones, Y si ven, En la columna, De la izquierda, Toma una fotografía, De cada uno, Entonces, Cada persona, Que pasó, En este momento, Queda registrada, Vamos a hacer otra pausa, Estos dos, Varones, Que van caminando aquí, Están, No nada más, Identificados, Por la cámara, Sino que ya queda, Un registro, Fotográfico, De ellos, Pero vamos más allá, Vamos a adelantar, El video, Esta es, Unas escaleras eléctricas, No sabemos, En qué lugar, Pero fíjense, Cómo, Las personas, Están, Siendo marcadas, Con unos, Cuadritos, Y, A través de eso, Las personas, Son identificadas, Por el sistema, De reconocimiento facial, Con un porcentaje alto, 92%, De posibilidades, 90%, 90%, Pero, Podrían pensar, Una persona, Bueno, Es normal, Las personas, Van, Sin nada, En la cara, Si yo me cubro, No me detectara el sistema, Bueno, Vamos a adelantar el video, Aquí vamos a ver, Viene en la parte de aquí, Una mujer, No la pierdan de vista, Es una mujer, Que trae una, Un gorro, Y una bufanda, Ahí sigue identificando, El sistema, Perdón, Vamos a ver, Aquí sigue identificando, El sistema, Aquí viene la mujer, Ya la está, Señalando como tal, Ahí está, Ustedes pueden ver, Que tiene un gorro, Usa lentes, Tiene una bufanda, Y en su fotografía, Con todo eso, Tiene un noventa y un por ciento, De efectividad, En el, En el, En identificarla, En esta columna, Vemos que dice target, Aquí nada más nos muestra un número, Es algo ilustrativo, Pero en los sistemas reales, Puede mostrar, Tu identificación, Tu número de seguridad social, Todos los datos que tenga el sistema, Almacenado sobre la persona, Esto es real, Ya está funcionando, Y como les decía, En la diapositiva anterior, Puede detectar ya, Hasta el iris de las personas, Vamos a hacernos una pregunta, ¿Qué sabe el gobierno mundial, Sobre ti, Sobre todas las personas, Que usan el internet, Y para esto vamos a usar, Un personaje, Su nombre es, Rubén Sefaradí, Él tiene documentos digitales, Que son los que todos tenemos, Un acta de nacimiento, Certificado de escolaridad, Sus identificaciones, Sus facturas, Su seguridad social, Todo esto, Todas las personas lo tienen, Y está en internet, Y está en internet, En muchos países, Es posible, Descargar tu acta de nacimiento, Imprimirla en tu casa, Y usarla, Y pareciera que, Bueno, Esto ya es algo de información, Pero el gobierno mundial, Internet, Sabe más de lo que tú crees, Hace una década, Rubén, Como muchas personas, Se compró una computadora, Al comprar su computadora, Y conectarla a internet, Creó una huella digital, No me refiero, A las huellas dactilares, Sino a un registro, Digital, De todo lo que él hacía, Con su computadora, Y en internet, Él creó un correo electrónico, Donde puso su nombre, Y aquí hay algo importante, El correo electrónico, Todo el mundo lo tiene gratuitamente, ¿Es realmente gratis? No, Todo lo que tú almacenas en tu correo, Es información, Y la empresa que te da el servicio, Lucra con esa información, Además, Cada página que visitó Rubén, Dejó un registro en su computadora, La configuración que tiene su computadora, Hace que sea única, Aunque haya millones de computadoras, Del mismo modelo, La forma en la que la tiene configurada Rubén, La hace única, Podrá haber una o dos iguales, Pero con el siguiente punto, Se vuelven únicas, Rubén entró a su correo electrónico, A la página de su trabajo, Entró a su página de compras, Y todo eso quedó registrado, Además su correo electrónico, Lo hace, El correo electrónico de su empresa, Hace que internet, Sepa qué puesto ocupa en su empresa, Todos los puntos de interés, Todo lo que él le llama la atención, Que investiga, Sus horarios de conexión, Toda la información que él subió a la nube, Fotos, Videos, Documentos, Todo está registrado, Y esto hablamos hace tal vez 10 años, Con la aparición de los teléfonos inteligentes, Le dimos nuevas capacidades a internet, Muchos teléfonos, Tienen sensores biométricos, Empezó tal vez con el contador de pasos, El lector de huella digital, Ahora los más modernos y sofisticados, Tienen un lector de retina, Hacen análisis facial, Si los conectas a otro dispositivo, Cuentan tu pulso, Entonces internet ahora sabe, Qué pasa en el cuerpo de Rubén, Por si no lo fuera poco, Tiene un sensor de localización GPS, Tiene Bluetooth, Internet sabe con qué dispositivos, Conecta su celular, Vio Bluetooth, Entonces los celulares, El que tú y yo tenemos, Añadieron toda esta información, A lo que internet ya sabía sobre nosotros, Pero no se detiene allí, Después de, Con el uso de los teléfonos móviles, Surgieron las redes sociales, De la computadora al celular, Aparte de toda la información, Que ya es bastante, Ahora las personas comparten, Sus fotos en Facebook, Cuánto caminaron en Instagram, Por una fotografía, Es decir, O bien, Si tienen algún problema de salud, Le envían toda la información a su doctor, Vía Whatsapp, Muchos hacían check-in, O registraban los lugares, De donde iban a comer, Y todo esto se subía a internet, Y a lo mejor tal vez no lo sabías, Pero todo lo que subes a internet, Lo que yo subo a internet, No se borra, Ahí se queda, Si tú tenías una cuenta de correo, Hace cinco años, Y la quieres abrir, Ahí va a estar, Pero no se detiene aquí, Ahora Rubén usa una tarjeta de crédito, La tarjeta donde le pagan su sueldo, Y decidió enlazarla a su teléfono celular, Y como hace compras en su computadora, Internet, El sistema, Sabe qué compra, Y tal vez si lo compartió con alguien, Para que también lo comprara, También sus redes sociales, Saben qué compró, Y muchos de nosotros, Usamos aplicaciones, Que parecen gratuitas, Pero tú te has preguntado, Cuando la instalas, ¿Por qué es gratuita? Todas esas aplicaciones gratuitas, Generalmente, Te piden un permiso, Acceso a tus contactos, Acceso a tu ubicación, A tu almacenamiento, Y tú o yo, Pensamos que está bien, Y aceptamos, Lo que no sabemos, Es que, Al accesar a toda esa información, La aplicación, Manda toda nuestra información, A Internet, Si a Rubén le dieron, Una tarjeta de descuento, En una tienda, Esta tarjeta, Da información, Sobre lo que él compró, Además, Cada compra que Rubén, Hace con su tarjeta, Queda registrada, Su ticket de compra, Y entonces, El sistema, Sabe qué compró, Cuándo lo compró, ¿Dónde lo compró? ¿Qué cantidades? Saben, A través de las aplicaciones, Si tienes, Un DVD, O qué Internet usas, O qué tipo de Internet usas, Saben, Por qué calle caminas, Y además, Como tu celular, Y el de tu amigo, Se conectan, Al mismo Internet, Cuando van al trabajo, El sistema sabe, Quién es tu amigo, Y que están en el trabajo, Vamos a ver, Un mapa, Para que podamos comprobarlo, Como el celular, Está siempre conectado a Internet, Dice, Bueno, Estoy en una ubicación, Y no me moví, En ocho horas, Y esto sucedió, De lunes a viernes, Entonces esta debe ser, La casa de mi dueño, Y por ejemplo, En el caso de Rubén, Aquí está registrado, Permaneció 12 horas, 22 minutos, En su casa, Después se fue a su trabajo, Permaneció 4 horas, Después se fue a una plaza, Por 25 minutos, Y así, Los teléfonos, El sistema, Tienen datos registrados, Sobre cada persona, Cada ubicación, Cada lugar, Dónde está su casa, Dónde está su trabajo, Con qué personas, Se conectan a la misma red, Saben, Hasta si caminamos, O vamos en coche, Por la velocidad, Puede el sistema, Definir si vas caminando, Si estás viajando, En una bicicleta, Cuánto tiempo caminaste, O si vas en un avión, En esta diapositiva, Vemos, Cómo quedó registrado, Que Rubén estuvo en un hotel, Y que después salió al aeropuerto, Que caminó 12 horas, Que viajó en avión 6 horas, De hecho aquí, En algún momento, Nuestro amado Roy, Presentó una página, Donde quedan registrados, Los vuelos de cada avión comercial, En tiempo real, Tú puedes buscarla en internet, Seleccionas un avión, O un barco, Y te dice su itinerario de viaje, A dónde va, De dónde viene, Etcétera, Bueno, Todo lo que compartimos, A las redes sociales, Como decía yo, Se queda allí, Pero si un día, Rubén decide, Que no quiere ser detectado, Y apaga el GPS, De su celular, No hay problema, El sistema lo detecta, Por cada una de las redes, Que hay en su colonia, Todos los puntos en rojo, Son la red de internet, De una casa, Así que aunque, Él no se conecte, A internet, Por esa red, La red, Es capaz, De sentir, El paso, De Rubén, Por medio, De su celular, Entonces, El sistema dice, Rubén camina, Todos los días, Por esta calle, Da vuelta, En esta calle, Etcétera, Y cada, Cada, Porque todos lo sabemos, Cada domicilio, Tiene su internet, Tiene su internet registrado, Con una dirección, Cada domicilio, Tiene su wifi registrado, Sin una adresa, Bueno, Pero, ¿Qué pasa entonces, Si Rubén, No quisiera, O bueno, Vamos a poner el ejemplo, Rubén está de acuerdo, Y sube sus fotos, Él y su hermano, Suben sus fotos, De viajes, Suben las fotos, De las vacaciones, Lo que hacen, ¿En qué le ayudan al sistema, Con esto? Bueno, Con esto, Ellos actualizan, Su información, Ellos le dicen al sistema, Si se dejaron la barba, Si ahora usan lentes, Etcétera, Pero, Como el sistema de internet, Funciona con inteligencia artificial, Es decir, Aprende de lo que tú haces, Internet sabe, Si tú le dices, No me gusta esto, Entonces aprende, Y ya no te muestra eso, Pero sí te muestra lo que te gusta, Con esto lo que hacen, Es que las personas, Tengan más de lo que buscan, Que todas sus experiencias, Sean únicas, Que se sientan como que internet es solo para ellos, Y pueden moldear su forma de pensar, Y pueden orillarlos, A tener un pensamiento, Y un fin, Conforme a los intereses de internet, Vamos a ver esta diapositiva, A Rubén y Simeón, Les gustan los cafés, De una cafetería, Ellos instalaron la aplicación en su celular, Le dieron permiso para acceder a sus contactos, Piden café a través de internet, Entonces la aplicación sabe, Con quien se relacionan, Que café les gusta, Cuando lo toman, Si van a una sucursal, ¿A qué sucursal van? Y como las marcas, No nada más buscan consumidores, Sino dependientes, A Rubén y a su hermano, Les entregan una experiencia, Les regalan ropa, Los hacen ser parte de la marca, En el ejemplo que está aquí arriba, Dice que es una cafetería, Donde solo van personas letradas, Y que no tienen ninguna creencia, ¿Qué es lo que van a hacer? Por medio de la inteligencia artificial, Van a poder encontrar, Los gustos específicos, De Rubén y de su hermano, Y adaptar todas sus promociones, Para que ellos, Se vuelvan dependientes de la marca, Se vuelven parte de la marca, Pero esto no nada más, Es en cuestiones comerciales, Esto sucede también, Cuando las personas, Entran a internet, Y buscan algo, Que les gusta, Lo que sea, Internet les puede dar, Un comercial de algo, Que no les interesa, Acomodado, Para que les interese, En las elecciones de Estados Unidos, Hubo algunos comentarios, Acerca de esto, Tú puedes buscarlos, Esto es algo increíble, Pero si Rubén y su hermano, Dijeran, Yo tengo, Me voy a comprar un celular, Muy sencillo, Sin internet, Porque no quiero que me detecten, No es necesario, Ellos se compraron, Un celular muy sencillo, Ese celular, Tiene un número, Cuando ellos, Hablan por teléfono, Todas sus llamadas, Todas sus mensajes, Quedan registrados, En la antena, A la que se conectó su teléfono, Y esta información, Está allí, Años, Si ellos registraron, El celular con otro nombre, Pero lo usaron, Para hablar, Y alguien les dijo, Por su nombre, Queda registrado, Y si alguien que viviera, En un lugar, Donde no hubiera, Redes sociales, Pero va a visitarlo, Un primo, Le crea un perfil, A esa persona, Que parecía, Haber estado aislada, Con una foto, Con un mensaje, Con un video, O con los registros, Que el gobierno ya tenía, Se crea un shadow profile, Es decir, Internet sabe, Que hay alguien, Con esas características, Pero todavía no sabe, Con certeza, Quién es, Pero es cuestión de tiempo, Porque hará una llamada, Recibirá un mensaje, Y entonces, Ahí tendrán la información, Que les hacía falta, Esto es real, Y se está aplicando, Ya desde hace algunos años, Por ejemplo, En la primera imagen, Vemos que en 2016, Ya se ocupa, Oficialmente, En Estados Unidos, Los primeros ensayos, De reconocimiento facial, Fueron aproximadamente, En 2002, Y hoy son capaces, De hacer 30 millones, De comparaciones, En un segundo, Si un estadio, Está lleno de personas, Con una foto, Cientos o miles, Pueden ser detectados, En un segundo, Gracias a todos estos datos, Gracias a todos estos datos, Los policías, Han podido resolver, Algunas cosas, Crímenes, Pero esto no es para, No es con esa finalidad, Porque si no, Sería a nivel mundial, En China, Por ejemplo, Vemos que ya, Se están usando lentes, De reconocimiento facial, Están conectados al celular, Y con que el policía, O la policía, Vea a una persona, En un instante, Vas a ver quién es, Dónde vive, Si tiene Facebook, Etcétera, Y ustedes podrían pensar, Pero esto es demasiado, Hay algo que ocurrió, Hace unos años, Y debemos poner, Mucha atención en eso, En 1930, Todo se manejaba, Por papel, No había, Máquinas, No había computadoras, Había censos, Poblacionales, Y con eso, Se registraba, Quién vivía, Tal vez en una casa, Cuántos eran, Etcétera, Con esos censos, En los años, 1933, Al 44, Dos de cada tres judíos, Fueron asesinados, En Europa, Dos de cada tres, Les confiscaron sus bienes, Ustedes pueden revisar, La historia en Holanda, Los agentes gubernamentales, Llevaron a los nazis, A la casa de cada judío, Le describieron cuántos eran, Y cómo vivían, Y la manera que vivían, Y la manera que vivían, Hoy, En internet, Hay registros, Desde el año, 1500, En Holanda, Cuántos judíos nacieron, Cuántos se casaron, Desde el año 1500, Pensemos, Cuántos datos, Le damos al sistema, Si una pareja, Va a tener un bebé, Lo publican en Facebook, Si una persona, Desayunó cereal, Lo ponen en Twitter, Etcétera, Si sólo consensos, Y documentos básicos, Fueron capaces, De asesinar, A seis millones de judíos, ¿Qué intentarán hacer, Con toda la información, Que tienen hoy, Es algo que debemos pensar, Yo, Le doy toda la vala eterno, Por permitirme compartir, Con ustedes esto, Y le cedo la palabra, A nuestro amado Roy, Bendito es el amácaros, Podemos prender las luces, Por favor, Voy a pasar hacia el altar, Realmente amados ají, Estamos llegando, A los últimos segundos, Ciertamente es el ojo, Que todo lo ve, Todo, Llevado por los jesuitas, Illuminati, Por la masonería, Es decir, Todo está listo, Todo, Todo está listo ya, Para que el anti-Mashiach, Salga en cualquier momento, Y recuerden, Lo que vimos en la portada, Del economista, Ellos lo hacen cada año, Y yo he seguido, Desde hace un par de años, Lo que ellos publican, Antes de que termine el año, Gregoriano, Y anuncian lo que va a suceder, El año que entra, Porque querramos, O no reconocerlo, Ellos tienen el poder, Ellos tienen todo, Pero nosotros tenemos, A Yahshua Masía, Por eso vuelvo a repetir, Pobre de aquel, Que su Dios, Su Elohim, No sea el Abacadosh, Yahweh Sebaot, Quien es Yahshua Masía, Porque va, A perecer, Vamos a ponernos de pie, Y sin duda, Este año 2019, Gregoriano, Que va a iniciar, Va a ser bastante difícil, Por eso yo exhorto, Exhortar, No quiere decir regañar, No, Invitar, A la congregación local, A este bello grupo, A este bello grupo, A este bello grupo, A todo ese bello grupo, Tan grande, Y a ti, Que te vas a unir, A ser parte, Del cuerpo, De Yahshua Masía, A que no juegues, A que guardes, La santidad completa, Que guardes, La bendita Torah, Que tengas celo, Por el Abacadosh, Que no mires, Cosa mala, Que tus manos, Estén consagradas, Que tus pies, Estén consagrados, Que todo tu espíritu, Tu alma, Tu cuerpo, Todo, Desde cabeza a pies, Estés consagrado, Totalmente al Abacadosh, Porque ya lo más fuerte, Va a iniciar, Haré una oración, Padre eterno, Gracias, Bendito Yahshua Masía, Por revelarnos, Tu bendita Torah, Que es la única verdad, Dices, Cantidad de promesas, De citas, De versos, En tu Biblia, En tu Tanakh, Donde tú prometes, Que aquellos que guarden Torah, Serán guardados de todo mal, Pero que el impío perecerá, Abacadosh, Yo te pido que tú bendigas, A este rebaño de gozo y paz, Local, Y mundial, Y yo bendigo la congregación, Toda, Con la bendición, Que tú dijiste a Moshe, Que dijera a Arón, Que diéramos todos los levitas, Para tu honra lo digo, Y exaltamos al Todopoderoso, Y exaltamos al Todopoderoso, Yashua Masía vive, Yashua Masía vive, Yashua Masía vive, Alelu, 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 Lechalein al Eterno, Bendito Salamat a todos.